...el visto bueno de protección civil para que esto, digamos, avance de manera ordenada y que le pidamos quien da los permisos. El 15 de septiembre podría arrancar, pues el gobierno del estado ya anunció el decreto oficial para la actuación del horario de cierre, ¿podría arrancar para esta fecha ya el proyecto de terrazas móviles? Yo creo que no va de la mano con este tema, porque a fin de cuentas el 15 de septiembre del 6 es un permiso especial también de apreciación de horarios y nosotros lo que queremos hacer con esta ampliación, digamos, que se pueda otorgar un poco el espacio público a los restaurantes es darle la oportunidad a aquellos que no tienen terrazas que puedan ofrecer el servicio. Entonces, digamos, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero esperemos ya hacerlo a la revelación. ¿Para cuándo ya estaría organizado este proyecto? Yo espero que no más de una semana.